Hermanos, Hermanos y hermanas, paz y bien, como ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy lunes 26 de diciembre, Navidad. Ayer domingo celebramos el magno acontecimiento, 25 de diciembre, del nacimiento del Verbo de Dios. Alegría, gozo, paz, acción de gracias permanente. Acción de gracias permanente. Acción de gracias permanente. El motivo de la acción de gracias, Dios nos ha creado para hacernos sus hijos. Y para que vivamos en un estado de santidad permanente. Es el proyecto, el proyecto eterno del Padre. Pero la humanidad peca, la humanidad desobedece y Dios Padre incluye, incluye la redención de sus hijos e hijas que nos hemos ensuciado con el lodo del pecado. En la teología franciscana se enseña que el motivo fundamental de la encarnación no es la redención, sino la filiación. Por eso en la teología franciscana se enseña que en el caso hipotético de que la humanidad no hubiese pecado, Jesús se hubiese encarnado para llevarnos a esta plenitud gozosa de la filiación divina y de darnos a conocer el misterio de Dios uno y trino. Hermanos, hermanas, acción de gracias. Porque Dios nos ha creado para autocomunicárselos, hacernos partícipes de su naturaleza divina y hacernos sus hijos y sus hijas. Hermanos, hermanas, por eso debemos internalizar. Cuando esta verdad, el Espíritu Santo la internaliza en nosotros, la acción de gracias brota permanentemente. La acción de gracias brota permanentemente. Dios me crea, pero me crea para hacerme su hijo. La mujer para hacerla su hija. Por eso el asombro místico de San Juan Evangelista, un texto importantísimo en nuestra espiritualidad de la filiación divina. Juan, en su primera carta, capítulo 3, verso 1. Juan, Juan está en la cima de la contemplación. Juan está, digamos, sumergido en el corazón de la Trinidad. Así como él descansó su cabeza virginal, todo su ser virginal, Juan Castro no conoció nunca el cuerpo femenino, consagreó toda su sexualidad a Dios Padre, así como él descansó su cabeza virginal en el pecho del Maestro de la Verdad, Jesús. Juan ahora está descansando su cabeza virginal en el corazón del Padre. Y ahí su éxtase místico de amor. Y dice, mirad, 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 qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos sus hijos, hijos de Dios. Y lo somos. O sea, es el asombro, hermanos y hermanas, porque, como dice el salmista, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. El místico evangelista está descansando en el corazón del Padre. Qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos sus hijos, hijos de Dios. Y lo somos. Lo somos. Esto no es algo meramente teórico. Es la verdad más profunda del ser humano. Y por eso, en esta espiritualidad, eso es lo que buscamos, hermanos y hermanas. La conciencia de la esencia. La conciencia de que yo soy hijo de Dios. Para experimentar el gozo místico, la acción de gracias permanente de un San Juan, de un San Pablo y de todos los santos y santas. Santa Clara de Asís, la discípula más acabada del pobrello Francisco, al final de su existencia, dice precisamente, termina así, gracias, Dios mío, por haberme creado. Pero en el fondo de la santa está la afiliación divina. Porque Dios también ha creado la hermana Culebra. Ha creado el hermano ratón. El águila. Toda la creación es obra de Dios. Pero aquí en la tierra, solo el ser humano, hombre o mujer, ese ser humano tiene la conciencia de haber sido creado y haber sido hecho hijo de Dios. Teológicamente, esta verdad es la verdad dogmática, revelada, se presta así. el paraqué intrínseco de la creación del ser humano es la afiliación divina. Dios me ha creado para hacerme su hijo, su hija. El ser hijo es lo que sostiene la creación. y ese ser hijo no se lo da Jesús con su encarnación. Y por eso, en este tiempo de Navidad que estamos viviendo, que comenzó ayer, 25 de diciembre, el nacimiento del Redentor, el nacimiento de aquel que nos hace hijos e hija, acción de gracias, acción de gracias permanente. Bien, hermanos, hermanas, adoremos a aquel que se ha hecho hombre para que el ser humano se divinice. Se ha hecho humano para que lo humano se divinice, para que lo humano se autotrascienda y llegue a la plenitud del ser divinizado. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de su amor, en la plenitud de tu divinidad, en la plenitud de tu poder. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. En este día hermoso de Navidad, hermanos y hermanas, sumergámonos en el misterio del silencio, el silencio que adoran, el silencio que escuchan, el silencio que obedece, el silencio de María. Siempre los lunes los dedicamos al Padre Eterno. Pidamos, hermanos y hermanas, esa experiencia mística de la paternidad divina que nos constituya en hijos conscientes de Dios. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones con este amor, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. por su Sag��오 con este nombre de Dios en hermanos y hermanas Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, tú, ahora y es la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasas de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.